Y un chofer de radio de taxi acusado de agresión sexual se presentó ante un juez de la causa. La víctima tiene nueve días de impedimento. Juan Carlos Quilla Cordero caminaba escoltado por policías rumbo a su audiencia de medidas cautelares. Este hombre hizo un seguimiento a su víctima, la interceptó el pasado sábado por la madrugada en la puerta de su casa, en la zona de Villa Fátima. La golpeó y agredió sexualmente. Intentó asesinarla ahorcándola. La víctima logró escapar de su agresor y a gritos alertó a sus familiares. Había un hombre que estaba molestando, más allá de donde estaban con sus amigas, y aparentemente la ha seguido. Y llegando a la casa ha abusado de ella. Cuando la policía llegó a la casa del investigado encontraron la mochila y otras pertenencias de la joven de 22 años. Todo fue recolectado y se ha detenido al agresor. La mochila, el celular, la billetera, con todos sus documentos de identificación de mi hija. Y claro, lo que es de valor, eso ya no hay, ¿no? Dinero y otras cosas, pero hemos encontrado con eso, confirmado la situación esa, ¿no? El detenido tiene antecedentes penales por lesiones graves y robo. La fiscalía está pidiendo su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.